hola cibernotas recibe un exorbitante abrazo mi nombre es cyborg y primer vídeo del año 2021 en el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que vienen a hacer a suplir un poco las necesidades de muchas personas a comienzo de año y es que se colocan metas las cuales una de ellas es aprender un idioma nuevo para ello hoy traigo tres aplicaciones las cuales te van a ayudar a aprender a afianzar un poco más ese conocimiento y poner a prueba todo lo que has aprendido hasta el momento para ello te invito a que te suscribas al canal si es la primera vez que ves uno de mis vídeos y ahora sí vamos con este top en el primer lugar se encuentra duolingo una aplicación que te ayudará a aprender completamente desde cero todo lo que tiene que ver el mundo de diferentes idiomas junto con ello te ayudará a juntar un poco de palabras para formar frases oraciones y poner a prueba un poco más de la vida cotidiana no hay tanta gramática sino que pone a prueba en diferentes ocasiones para que tú puedas escoger y aprender de la mejor forma de igual forma vas adquiriendo algunos conocimientos como empezando a subir un poco de nivel para que la afiance un poco más lo que viene a ser tu aprendizaje y de forma de niveles podría llegar a ser bastante entretenido es una aplicación que realmente me parece muy buena aplicación no habrá ningún inconveniente ni excusa para no aprender ya que está disponible tanto para android como para iphone y tiene una muy buena valoración porque es una aplicación muy conocida y de igual forma muy buena en segundo lugar tenemos una alternativa de duolingo ésta se llama babel ya que también nos permitirá aprender diferentes idiomas de una forma práctica desde simplemente nuestro dispositivo tanto android como iphone de esta forma vamos a poder utilizar esta aplicación y aprender el idioma que queremos en los diferentes aspectos de la vida cotidiana a través de múltiples juegos imágenes vídeos y formar oraciones junto con ellos también vamos a poder mejorar nuestro vocabulario y de igual forma también es didáctica ya que también vamos a poder mejorar nuestro vocabulario independientemente de lo que queramos llegar a aprender esta aplicación también está en dispositivos mac y también vamos a poder crear diferentes diálogos junto con ello crear diferentes opciones de respuesta para crear así una conversación otra cosa es que vamos a hacer desde cualquier sitio sin importar la hora vamos a poder aprender esto y de igual forma va a ser una aplicación fundamental para todo lo que viene a ser este 2021 que realmente nos interesa mucho llegar a aprender algo nuevo y que mejor aprender con una aplicación que es gratuita y no requiere mayor cosa antes de pasar a la tercera aplicación y última me gustaría saber qué es el idioma que te gustaría llegar a aprender o estás aprendiendo para así traerte algunas sugerencias para luego ayudarte a afianzar un poco más ese conocimiento en tercer lugar encontramos una aplicación que realmente me parece increíble llamada también esta aplicación imita algo así como un facebook el cual vamos a poder aprender de personas nativas el idioma que queremos básicamente es buscamos a las personas o la aplicación se encarga de buscar a personas que hablan el idioma que nosotros queremos aprender y ellas buscan el idioma que nosotros hablamos para así crear un poco más de comunicación esta aplicación también cuenta con herramientas para que nuestro lenguaje sea un poco mejor y lo mejor es que traen más de 180 lenguajes espero que esta aplicación realmente chicos les guste les llame mucho la atención y excelente que sea que estén pensando en aprender o estén aprendiendo un nuevo idioma que realmente hoy en día es fundamental a la hora de buscar un empleo o buscar un trabajo realmente estoy muy fascinado con estas aplicaciones y me gusta mucho poder aportar esto a la comunidad cibernautas nada más que decir por acá estarán apareciendo algunos otros vídeos que probablemente te puedan llegar a gustar por lo pronto yo soy cyborg adiós